¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carlos, tenemos que hablar! No, 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 o sea, a eso le vas a matar de un susto, pero vamos, radicalmente además. Entonces, a ver, cuando vayamos a cenar, le digo así sutilmente, pedimos pollo relleno. Uf, ha sido un poco sutil, ¿no? Tía, me tengo que pirar, ¿eh? Bueno, paga esto de esta. Hasta luego. Pero, pero, ¿a dónde vas? Será... ¡Hum! 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 Gracias.